... ... Hay formas de evadirse de los males de la vida. Zacaría tiene la suya propia. Trazos de rotuladores y lápices. Colores que se entremezclan para olvidar sus preocupaciones. Este joven procedente del Yadida vive en el Ceti desde que hace tan solo un mes... ...se lanzó al mar para labrarse un futuro. Después de seis horas y media nado, llegó a Ceuta, donde continúa con sus trazos. Ha jugado al fútbol en un equipo de tercera división y también es aficionado a la fotografía. El dibujo y las imágenes eran su forma de ganarse la vida en su Marruecos natal. Dejó sus pinceles y su vida para empezar un nuevo camino. Las últimas obras que ha plasmado sobre el lienzo las ha hecho con ayuda porque no tiene materiales. Solo los que consiga cuentagotas en el centro. Su propósito es empezar a darle salida a sus creaciones y ponerles un precio. Está dispuesto a hacer cualquier tipo de trabajo artístico, incluida la elaboración de rótulos o grafitis para negocios que lo requieran. Es el que se llama el artístico y el artístico de la historia de los artistas. Su formación es autodidacta. No tuvo la oportunidad de cursar Bellas Artes, aunque hizo pruebas para entrar en una academia local. Comparte su pasión con su hermano, un amor al arte que lleva consigo y con el que trata de tener una nueva oportunidad.